¡Suscríbete! Y hemos reubicado a esta gente Igual que estaban más o menos Este no, este se ha quedado ahí solitario He puesto aquí una chimenea de estas Son decorativas más que nada Pero porque dan Da comodidad Pero no me da más comodidad, no sé por qué Pero bueno, para tener más comodidad En la base, ¿vale? Por toda la base, me refiero Entonces, vale, dicho esto Tenemos una huertita aquí ya preparada Con algunas plantitas Unos nabos, unas fresas Un... ¿qué más? ¿qué más era? Vino, creo que estoy plantando Y algo más, que no se lo ves Vale, lo primero Vamos a ir por agua al pozo Que ya vamos a empezar a Necesitar agua punta para la gente Para regar las plantitas Que quieren agua Pocito, coge agua ¿Cuánto nos da? 5 10 Creo que da 15 No da más Ya no da más Bueno, 15 de agua No está mal Lo vamos a gastar con las plantas O sea que Todo el agua que consigamos por ahí Nos vendrá hasta bien Eh... ¿dónde dejó el agua? Acá De la comida, creo, ¿no? Aquí era Eh... Pues no Te has colado, dir Ah... Aquí Tampoco No me estoy dejando el agua Eh... Tampoco Estoy dejando el agua en algún lado Aquí con... No, no Con todas las semillas que tenemos aquí No Bueno, no sé dónde estoy No recuerdo dónde estoy dejando el agua Tengo un inventario vacío No Tengo todavía material de construcción A ver... Esta base es... Es la primera que hemos hecho Y es una mierda Pero es lo que es Eso ahí Y esto aquí Vale Tendríamos que ir a por siles Arcilla tenemos un poquito todavía Y cobre, cobre No tenemos nada Lo que haya por aquí Por las... Colocado Vale Entonces Vamos a hacer la... Misión del carpintero La de encontrar Sierra de mesa Para el carpintero Vale Vale Con esto se vendrán Los materiales de construcción Entiendo yo, ¿no? La sierra Imagino que tendremos que hacer Tablas o cosas de esas ¿Dónde está la misión? Aquí arriba Ubicación discos de sierra Pues mira Tenemos un... Aquí Perfecto Vámonos Esta gente No hace nada más que perder cosas ¿Eh? Vale Mira, perfecto Estamos aquí Aquí podría coger El cobre A ver Hacia allá A ver Un momento Échate la espadita Ahí se están pegando Hay un campamento aquí Y bastante grande Por lo que veo Flores de esas Que escupen Mira aquí Otra entrada O la salida Más bien la salida Vale Bueno Nosotros vamos a lo que vamos ¿Eso qué es? Una planta Una casita ahí Una casita aquí perdida En medio de... Hola ¿Recoger el qué? No No hay nada En serio Eh 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 Oh Un montón de... Escupideras de estas Hay mogollón Eh Bueno Esas con la varita Caen bien Piazo roca Eh 200 metros Hacia allá ¿Dónde me estás llevando Hijo mío? Al velo 100 metros Me lleva al velo Gente Directamente No No me lleva al velo O sí Frontera de canción Del cervatillo Amigo Qué guapo está el juego Gente Qué guapo Sí me lleva al velo Sí Eh 40 metros Es allá arriba Oye ¿Por qué no saltas Doble salto Tiff Ahora No es velo Es Ya lo veo No Es ese rojo Que está ahí ¿Verdad? Vamos a limpiar Un bazo Que me va a pegar El tío Eh Venga Tira Para Vale Tenemos Un pergamino ahí Lectura Eh ¿Quién me ha disparado? ¿Y por qué? Tío Trátame bien Que ya no te he hecho nada Bueno Si vengo a robaros algo Un cofre Cofrecito Vale Mira una mina Otro pergamino de estos Vale ¿Qué les pasa a esta gente Con los pergaminos? Serán importantes A ver Esto Yo creo que se rompe mejor Con el hacha Eso es A ver Vamos a leerlo Leer La torre Debe alcanzar el cielo Construir la más alta La torre debe alcanzar el cénit Y rivalizar con la gracia Del mismo sol La matriarca aleandra Lo exige He conseguido La mejor piedra del castillo Hay de sobra Detrás de la torre La matriarca aleandra Merece lo mejor Vale Se ha hecho de noche Mejor La torre La torre La torre Pero ¿En serio tío? Era una trampa Ramita Ramita No quiero Bueno Si Se ha hecho de noche Gente Un fastidio ¿Por qué estoy? Ah Que me he metido en el barro Vale, vale Me metes en el barro Mira que guapo Los pies se tiran de barro Y te ralentiza Vale Usamos el arco Ahí hay un Uno de hachas verdes Le damos desde aquí arriba ¿Dónde está? Vale Mírale Mírale Le has visto ¿Verdad? Qué duro Y no le veo el daño Que le hago Ahí hay otro Eficaz Sí, pero Resistido Ah Que resiste Las flechas Voy contigo Parece fuera Te toca amigo Buah Voy a gastar todas las flechas Con estos La esquiva Mira que he visto Me vas a romper El garito Jodido ¿Dónde están Estos tíos Duros Vale Está aquí abajo Saquear ¿Qué? Fíjate ahí Está dando la vuelta Yo creo Para dónde Ni idea Esto ¿Qué es? ¿Qué tal? Vale ¿Dónde estáis? No te vayas Amigo La cabeza ¿A de dónde vas? Se vuelve loco Quédate Quédate parado De algún lado Hombre Vale Vale Vienes Eh Amigo Ya me quédate Eh Oh No Me van a matar A ver Oh Corre Oh No 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 Me mató Me mató Es que piso el barro Gente Piso el barro Vale Es de noche Gente Vamos a ir a la base Hacemos de día Que de noche Todos los gatos Son pardos Muerte en combate Yo creo que es la primera Yo creo que es la primera Muerte Si no es la primera Ya o que va La segunda No, la primera No creo que sea Vale Estamos en la base Vamos a dormir Hacemos de día Nos curamos Vale Canto el gallo Vámonos 23 minutillos De descanso Mapa Vale Ahí Qué duros Son los De las hachas Verdes Yo creo que Meten veneno Puede ser Vale Para allá Hacia allá ¿Es este el campamento? No, es este el campamento Antes me ha ido Por la derecha Ahora por la izquierda Hay un pozo aquí De arcilla Vale Vamos a recuperar Lo nuestro No, no puedo subir por ahí Vale Vale Es ahí Yo creo ¿Qué ha pasado? No he reparado Las armas Que las podía haber reparado O debería haberlas reparado A ver Vale Jabalís Yo creo que subo Por aquí ¿Verdad? Aquí estamos Donde Donde nos han matado Donde nos han matado El pergamino Troncos Madera Esta madera Es normal ¿No? Tronco de madera Sí Mi cadáver Voy a pagar Eh, socio Eh, socio Ven Eh, socio Ven Me ha visto el de las bombas También Da la vuelta Da la vuelta Oye amigo Oye, amigo Aquí Tú solo Tú solo Uno, dos, tres, cuatro Me toca No, no, no me toca No, no le he chopado Buah, como me meten ¿No? Se murió Dámelo todo A ver Eh No, bufamos un poquito Gente Que nos va a venir bien ¿Dónde está el de las bombitas? Allá arriba Ahora no te la da, tío ¿Cómo se esconde el pollo, eh? Au ¿Quién viene? Ah, es el de flechas Y este es el de bombas Vale, vale Pues ven Ven, bombero Vale No, no Son flechas también Vale Vale Voy a por él Si, no No llego No llego Viene el lobo Vámonos No sé qué ha venido Buah, todo lo que ha venido por ahí Ven, ven, ven Venid Ven, tío, ven No 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 No, tío No le puedo esquivar Voz provisional, eh Cuidado No es un buen momento para ¿Dónde está? Aquí ¿Por qué me la daba aquí? Ah, pues se me acabó 29 de daño Está 22 Vale Pues la tenemos equipada Amigo, voy a por ti ¿Dónde está? ¿Ha bajado el de ahí? Ha bajado Ah, vale, 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 vale No, tío, no Ven aquí, perro No, pero muertas El hueso me le quedó No viene, eh Ahí Ahí Ya, ya, te veo ya Te veo, socio Se ha curado Ya no le doy Pues sí, sí, le estaba dando Vale, ahora vamos a por ti, majo Vale Hay una cama que no la queremos ¿Dónde estaba? En su cofre Bueno, azúas tenemos Usar objeto ¡Epa! Tenemos un arco legendario de 12 de potencia 15 Velocidad A ver Vicioso Es lo mismo, eh Bueno, es mejor Es Superior Vale, le cambiaremos Cuando le Chetemos De momento no Cuando le Eh, no, tío Es aquí, ¿no? La sierra Discos de sierra Recuperados No, 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 no No ¿Puedo pelear con este A solas? No Cómo pega, tío No, no Me mata Tengo que subir ahí arriba No ¿Por qué no me ha subido ahí arriba, tío? ¿Por qué no sube ahí arriba? Me va a matar este otra vez Hay que pirarse de ahí Adiós Quédate ahí No, no, no te quedes Me mata Me mata Me va a matar, gente Estoy sin energía Epa No, no, tío No Hace el piro Madre mía Cómo pega No estamos preparados Para esta gente Reventadísimos Eh, vale Recuperamos el cadáver Para allá Madre mía Bueno, hemos recuperado los discos Pero me fastidia No poder con esos Bueno, porque voy a espada Pero si voy con él A ver Si voy con el hacha Ahora hay que intentarlo, ¿no? Esto requiere venganza Estoy sin energía He perdido el descanso Madre mía Estoy De aquella manera, ¿eh? No asumo un momento Para pegarnos con nadie Eh, mira, ves ¿Qué haces? ¿Por qué te quedas ahí? A ver Me encanta ver aquí Recupera todo Mira, hay una escalera Que no había visto Y aquí Vale, hemos recuperado Los discos Que nos habíamos perdido Vale, ¿y subo aquí? Para 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 No sabemos para qué Para coger una piedra Frontera De la canción Del cervatillo Mira otro Este me viene No, salta Vale, pues no saltes No sé No sé por qué No quería saltar Pero bueno Quiero venganza, gente Ey, no No piso Ya lo has pisado Claro Allá abajo había uno O dos Y aquí arriba Había otro, ¿no? Este de aquí Lo mismo ya no está Sí, sí, no está Bueno, ese no Este con la espada Ya me iba a pegar, ¿eh? La espada lo bueno que tiene Que es rápida Eh, amigo, ven No, no, no De la sierra, ¿no? Que no me deja subir aquí Que no entiendo por qué Ya estamos Vámonos Mirale cómo corre el tío, ¿eh? Y yo sin energía Se ha pirado Con el hacha, gente Eh, amigo, no te vayas Vale, quédate ahí Le bajamos un poquito Es que no Es que con él No le bajamos nada No, 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 no Imposible, ¿eh? Imposible No estoy yo preparado Para este hombre No ¡Honda! ¿Ha saltado? Ha saltado Me lo ha parecido Y se ha matado ¿En serio? Se ha matado Esa entrada Pues no había nada Gente, yo creo que debería de volver, ¿verdad? Quiero limpiar el campamento Voy a leer lista Una leche que te comas Chaval Ahí te quedas Espera, no te vayas Espera, espera Que tengo una cosa para ti Buah Le voy a meter 100 flechas Y no le mato Encima se ha bugueado Pues sí Murióse Para nada que tienen Lo que pegan, gente Lo que pegan Para nada que tienen Hay otro ahí No, mejor lo ves Se ha pirado Vale Cofre No, no, cofre ¿Aquí qué? ¿Quién me ha visto? ¿Dónde estás? Ven para acá No sé dónde ha ido Pero me ha visto el tío ¿Dónde ha ido? Mira, está allí ahora ¿Cómo hacer eso? ¿Qué? ¿Dónde te quedas? Ahí Pues ahí te mueres, tío Son muy duros Para pegarme con ellos Y sin descanso Estoy jodido Tengo que mejorar Para el otro arco Que hace más daño No mucho Pero algo más Eh, tío ¿Y si hago así? Eh Bueno, sé que he hecho Un poco de... Eh, no Me he atascado Esto es una entrada Vale Vale Esta parte de abajo está Hola Cofre Bombas Venga, vale Podemos usar las bombas, eh Con esta gente Ya que son tan duros Sí Sí, porque Otras flechas No me le hago A ver 55 flechas Ni de coño Vale Vale Bombas Este cofre ya le ha abierto No habrá nada Eso es correcto ¿Y aquí qué? Oh, ¿y eso qué es? Buah Con ese ni de coña Y aquí no puedo subir Si pudiera subir ¿Por qué no puedo subir, tío? Tú con espadas caes, ¿no? Uy Pues no ¿Y ese gordo? Ven aquí, perro No, tío, pero no me tengo La idea no era que me mordieras, tío Vale Vale, no tengo más comida No tengo comida, no tengo nada Y me voy a pegar con este hombre Hola Uy, si le acerco a los barriles Y le meto un flechazo Hola, amigo Ven Fádate Estamos solos, ¿no? Sube No subes Ahí, ahí, ahí ¡Eh! No te vayas Resiste, ¿eh? ¿A quién llamas? A lobos Adiós No me lo puedo creer Me he caído ¿Qué ha pasado? Ha explotado los barriles Y no ha hecho nada ¿No? Buah, lo que resiste este pájaro Que no me llame a mal lobos, tío Que tira veneno Amigo Estoy enverenado Ah, no, no, no No es veneno Que no llame a mal lobos, tío ¿Por qué? No tires veneno Adiós Adiós Me ha reventado Y ese tocho Tengo que ir a la base, gente No me queda otra Vale, ya sabiendo que está ahí el... Ese tipo Tengo que ir a la base Coger... Tengo comida Tengo comidas A ver Tengo agua Tengo Las moras estas Las vamos a cambiar Por fresas ¿No? Sí El hacha este Este pega 29 años 22 Y 43 El hacha a lo mejor es mejor El arco Le voy a cambiar directamente 15 de potencia Este se va Y qué más Tenemos agua Tenemos fresas Y la carne Espérate a ver Esto 3 de fuerza Y la carne Que me da A ver La carne La carne me da 3 de constitución Eh... Fuerza o constitución Este Vamos a probar esto A ver El... Saca pasta de aquí Mejoramos el arco Eh... No Se... Mejora con esta gente Bueno, este mismo me lo puedo mejorar Mejorar equipo El arco Eh... Vale Y ahora esta Esta no la tengo A ver Hacha del verdugo No la tengo mejorada Pues mejoramela Y esta también Algo más arano Que da Ahora Ahora A ver No la tenía mejorada Esta hacha Esta flecha La vamos a guardar Eh... Aquí Son flechas de cobre Vale El pergamino este No recuerdo Donde va Vámonos Pilla los 23 minutos Se va a hacer de noche ¿Verdad? O es de noche Todavía no es de noche Ese tío del veneno No lo podemos con él Yo creo que no podemos con él No hace nada más que lanzar perritos Bueno, lanza perritos Yo creo que porque los matamos, ¿no? A ver Por la derecha Llegábamos Bien, ¿no? Vale Y ahora se Habrán hecho respawn Todos los demás Si han hecho respawn No podemos con ellos Lo que podría mejor Llevarme el portal Más cerca, ¿no? Bueno, a la próxima Bueno, estamos aquí Recupera Rec... No, tío, para Ahí Recupera Esperemos que no haya nadie Los perritos Vale Como no Vaya Vaya Está torteado Solo falta ir a por el... A por el gordete Amigo ¿Cuántos lobos hay? A ver A ver Voy a por ti directamente Oh, Dios Ya me ha reventado Ay, no Ay, te la llevas Si te llevas algo Puedo subir Es que hay hombres A subir No sé por qué Eh Ahora sí que me dejaba No sé qué ha pasado Vale Más perros No importa Esto es lo que Está bugueado eso Eso está bugueado Se ha pillado Oye, majo Adiós Claro que sí Perritos No se te acaban los perros, macho No, no, no No te puedo acercar a él No te puedo acercar a él Mejor con el Lach Imposible Corre Corre Que boca me ha pegado El Lach Vale, viene Recupera cada veranda ¿Cómo le mato yo a este? ¿Llevas aquí? Matriarca bruñona De los carroñeros Eh, ojo Me dejo Me dejo aquí todas las flechas ¿Y a la cabeza? Doce Hay que darle la espalda Dallo por puñalada La perra Ah Me gusta por la espalda Vale Pues lo siento Pero Tu veneno Te muelas así ¿Qué me das? Un casco Es la cabeza Me da unas botas Botas de hechicero A ver que tiene su Vale Hágase la luz A ver que tenías tú aquí Una cama Me pisa el barro Hacemos de día En la cama No se puede Está ocupada Y hay una torre Algo nos decían En En la cartita De la torre ¿No? El pergamino Hay una escalera ahí Y otra al otro lado Pues subimos Por aquí mismo Cofre Mira Plateado Bloque de muralla Madre mía Vamos a subir ahí Y para que Te caigas Tío Vale Esto no se bobea Por lo menos Vale Y ahora hay que bajar Baja pero sin saltar Tío Rómpero esto Pues gente Aquí no hay nada Rómpera Un cofre Todo esto Para un cofre Una catapulta No Esto es una ballesta Gigante Esas Bueno pues ya estaría Creo ¿No? Ahí hay Velo 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 Y si bajo Por ahí Luego podría subir Lo mismo No Sí Hay una escalera Esto es para subir A la torre Por el otro lado Bueno Aquí no hay nada Como hemos dicho Nada de nada Gente pues vámonos Vámonos a casita Que nos ha pegado hoy una Hoy nos han Apaleado Pero tenemos la sierra Crea una sierra ¿Cómo que crea una sierra? A ver ahora El carpintero A ver Majete ¿Qué me cuentas? Vale Eh Discos de sierras circulares De la mejor Has traído unos discos de sierras circulares ¿Eh? Los carroñeros te han dado problemas Joder Entonces Fuertespina no ha aguantado Qué lástima Bueno Vamos a crear Esa sierra de mesa En su honor Déjala donde pueda Verdad Tronco de madera Y clavos Vale A ver Ocho tronco Y diez clavos No tengo clavos Esta botas Son una mierda ¿No? Bueno A lo mejor no A lo mejor ha llegado el momento De cambiar Esta solo tiene daño Perforante Un poco de cortante Y esta tiene todos los daños Sobre todo cortante Yo creo que me quedo todavía Con esta O la cambiamos Por si acaso No la tiro No la rompo Pero sí que la cambio Botas de hechicero Y esta es un de Nomada Nivel trece Siete Y quince Y las mías Las mías ¿Qué? Diez y cinco Pues A ver Tronco de madera Divídeme esto Y hazme diez Diez Es este el que lo hacía ¿No? Clavos Ahí está Amigo Ahí está Y ahora qué Mochila Mochila La sierra A ver Que me Centro yo un poco Aquí No sé por qué se gira Aquí te la pongo O te la pongo Aquí de lado Da igual Aquí Aquí te quedas Vale ¿Y ahora qué hacemos Aquí en la mesa? Tablones de madera Con troncos Claro Estaba claro Estaba claro Hazme tablones O sea Me va a hacer Dos tablones Por cada tronco O sea Doscientos Vale Perfecto Estupendo Maravilloso Tenemos otro trofeito Con ese trofeo Que hacemos A ver amigo Adornos o algo A ver Decorativo Puertas Ventanas Platos Puertas Secretas De momento nada Camas Clavos Troncos Piel Este sería el siguiente tier de cama Planeadores Madera del velo Tenemos Lino Cuatro Solo tengo un Cuerda Cuatro Eso no hay problema Saco del velo Ocho Eso sí que es un problema Vale Tío Explora Villa Oeste Lusillo manual De la cazadora De esta Vale Eh Lo veremos En el siguiente capítulo Gente Lo vamos a dejar Por aquí Y nos vemos En el próximo Adiós